¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo en el Crawler, y esta es una entrega más de nueve historias cortas de terror. A continuación, les presento nueve historias que, aunque tienen pocas palabras, probablemente no los dejarán dormir. Comenzamos. Después del trágico accidente que le arrebató la vida a mi hijo, Sara, la menor, parecía no extrañarlo mucho, hasta que una noche me preguntó, papi, ¿por qué mi hermanito se pasa todas las noches junto a mi cama? Trabajar en una morgue puede ocasionar ciertos traumas y problemas mentales. Al menos eso fue lo que me dijo mi madre, ayer, mientras la arreglaba para su funeral. El día de mi boda fue el más feliz de mi vida. Sonriendo sostenía la mano de mi novia, mientras le colocaba el anillo de compromiso y toda su familia miraba. Entonces su padre cayó de rodillas y comenzó a llorar. Yo me acerqué a él para consolarlo y le dije, no te preocupes, disfruta de la ceremonia y cuando todo termine, te diré dónde está el resto de su cuerpo. Es muy difícil luchar contra el impulso de hacerme daño, de lastimarme con cortes por todo mi cuerpo. Lo bueno es que siempre tengo a una chica diferente en el maletero de mi coche, con quien puedo descargar mis impulsos. Hoy me ha tocado estar solo en el turno de noche cuidando este viejo hospital. Primero creí que era mi imaginación, pero no es así. Realmente hay una horrible cara sonriente entre la oscuridad del sótano, mirando fijamente a la cámara de seguridad desde hace más de media hora. Le di a mi esposa y a mi hija las buenas noches como siempre. Entonces desperté en una extraña habitación blanca, donde dos enfermeras siguen insistiendo en que todo aquello fue un sueño y que yo nunca tuve una familia. Yo nunca duermo, jamás he ido a dormir, pero por alguna extraña razón que aún no logro entender. Sigo despertando. Una noche como cualquiera, un ebrio camina rumbo a su casa, pasa frente al jardín de un tétrico hospital psiquiátrico y escucha a un grupo de gente gritando al unísono. 7, 7, 7, 7. Curioso, el hombre se asoma por un pequeño agujero en la barda del hospital y solo ve los dedos de un loco, que con sus largas uñas podridas le arranca el ojo desde la raíz. La sangre sale a borbotones y el ebrio grita mientras escucha los sonidos que hace el loco al masticar su ojo. El ebrio, ahora sobrio, corre lo más rápido que puede irte en busca de ayuda, mientras escucha a lo lejos la voz de un grupo de gente diciendo 8, 8, 8. Mi esposa deseaba con toda el alma tener hijos, pero siempre terminaba perdiéndolos a los pocos meses del embarazo. Aún así insistía en embarazarse de nuevo, una y otra vez. Yo nunca entendí su obsesión, hasta hoy que encontré un cuantioso cheque en su correo junto a una nota a mano que decía, el último fue exquisito, este es el adelanto por el siguiente, nos encanta tu producto. La carne es tan suave y muy tierna. ¿Qué te parecieron estas pequeñas historias? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Te dejo estos dos videos recomendados y el canal de mi amigo El Orgullo del Operador, un gran canal que de verdad merece que le eches un vistazo. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después.